Mi pasión es cantar Y cantarle al mundo de Cristo y de su amor Mi pasión de cantar y de mostrarle a todos lo que es tu verdad Quiero escribir canciones que hablen de ti Quiero decirle a todos que soy feliz por todo lo que has hecho tu por mi Mi pasión es cantarte Mi pasión es adorarte Mi pasión es entregarte todo a ti Mi pasión es bendecirte Como tu bendices todo lo que soy Mi pasión es más que decirte Que te amo Yo te amo Señor Mi pasión es cantar Y cantarle al mundo de Cristo y de su amor Mi pasión es cantar y de mostrarle a todos lo que es tu verdad Quiero escribir canciones que hablen de ti Quiero decirle a todos que soy feliz por todo lo que has hecho tu por mi Mi pasión es cantarte Mi pasión es cantarte Mi pasión es adorarte Mi pasión es entregarte todo a ti Mi pasión es bendecirte Mi pasión es bendecirte Como tu bendices todo lo que soy Mi pasión es más que decirte Que te amo Mi pasión es cantarte Mi pasión es cantarte Mi pasión es cantarte Mi pasión es adorarte Mi pasión es cantarte 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 Como lo que soy Mi pasión es más que decirte Que te amo Mi pasión es más que decirte Que te amo Mi pasión es más que decirte Que te amo Yo te amo